Y ahora con quien volvemos es con Enric, que está con nuestras dos protagonistas y ahora lo que toca es el pelo. Enric, ¿cómo va la cosa con Coloma y Mariona? ¿Alguien me los ha pedido? ¿Los rulos alguien me los ha pedido? ¿Quién me los ha pedido los rulos? ¿Me los habéis pedido? ¿No? Pero hacemos ver que sí, mujer, si no, ¿qué hago aguantando esto todo el directo? Mercedes, otra vez aquí. ¿Otra vez y lo que nos queda? Déjame trabajar, mujer, si nos acabamos de saludar hace 10 minutos. Tenemos que haber grabado la parte de atrás, ¿no? El corre, corre. ¿Que vengo a llamarte yo cuando estás escribiendo el guión del programa? ¿A qué no? Bueno, a veces sí, ¿eh? Y siempre te cojo el teléfono. Tú lo que tienes es curiosidad por ver lo que ocurre. Mira, Coloma, la están peinando ya, ya han elegido su ropa, ya sabemos más o menos cómo va a ir vestida, pero ahora es el momento de lo que vosotras, tanto tú como Pilar, le llamáis chapa y pintura, maquillaje y peluquería. ¿Verdad que le llamáis así? Sí, es verdad. No lo tendría que haber dicho porque es una interioridad. Yo me estaba preguntando, ¿quién lo vende esto? ¿Dónde se compra un separador de dedos de pie? Bueno, lo dejamos en el aire. Es una pregunta sin respuesta. La están peinando, ahora la maquillarán y mira, a Mariola, sí, a Mariona, aquí está, fíjate, le están arreglando un poquito las uñas, le están haciendo la manicura, le están lavando la cabeza y pronto van a empezar a peinarla, porque en unos minutos, bueno, conociéndote capaz que conectas conmigo en dos o tres minutos otra vez... No, os voy a dejar un margen de tiempo para que nosotros también podamos comprobar el cambio, ese cambio real. En unos minutos vamos a ver el resultado de nuestro reto de hoy en España Directo, ¿a que sí? Vaya. Correcto. Vamos a ver cuál es el resultado de esas dos personas que hemos elegido para cambiarles el aspecto. Estaban guapísimas, pero hemos dicho, ¿cómo podríamos cambiarlo? Gracias a Silvia, por ejemplo, o a Monse, ¿de qué me pongo en Barcelona? Monse está aquí. Veremos cuál es el resultado final y seguro que nos quedamos con la boca abierta. Bueno, pues lo vamos a comprobar en unos minutos, Enric. Volvemos con él enseguida. Desde luego, estas dos mujeres están viviendo algo así como reinas por un día. Lo veremos al final. Y ahora les presento a Paco.